¿Cuáles son las quejas de malestar más frecuentes de nuestros seres queridos? Constante sensación de falta de sueño, fatiga, me canso a mitad de la jornada laboral, me pongo enfermo a menudo. ¿Le suena, verdad? Es posible que sea síndrome de déficit de adaptación. A nuestro cuerpo le falta tiempo para adaptarse a los frecuentes cambios de una ciudad moderna. ¿Qué podemos hacer con eso? Reaccionar y superarlo con las propias fuerzas del cuerpo. La naturaleza ha creado cinco increíbles plantas para mantener las capacidades humanas de adaptación. Ginseng, Eleutero coco, Schisandra chinensis, Leucea, Rodiola rosea, raíz de oro. ¿Pero cuál es la forma correcta de usar estas plantas? Patente número 212-58-15. Adaptovit. Es un producto cuyos componentes han sido incluidos en la dieta de cosmonautas y pilotos militares. Cinco hierbas adaptógenas naturales en proporciones estrictamente calculadas siguiendo un modelo matemático único que se combinan en un spray. Tres segundos al día para Adaptovit y sus seres queridos. Tolerarán mejor el estrés. Se adaptarán rápidamente al cambio de condiciones. Se cansarán menos. Disfrutarán de la vida mucho más. Adaptovit. Tu organismo listo para cualquier cambio. Top 10 de ventas de Siberian Health. Naturaleza auténtica. Ciencia verdadera. Para la gente.